Espero todos tengan un muy buen día, estamos en el podcast de T-Books y a continuación vamos a tener, como vieron el título de este podcast, el tema Hackers, el villano de la historia. Para eso vamos a tener diferentes invitados que nos van a ayudar a contestar un poco más del tema. Primeramente queremos presentarles a Ronald González, él es un hacker y forense digital, cuenta con una maestría en seguridad y gestión de riesgos informáticos. Actualmente se desempeña como asesor en seguridad para el sector privado y pues queremos darle la bienvenida. ¿Qué tal Ronald? Hola, buenos días, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Interesantísimo el tema, espero que podamos, por decirlo así, desmitificar un tema tan controversial y tabú, decirlo así, porque es un tema de esos temas tabúes en los cuales todo el mundo tiene miedo de ese término. Así es. Hay que decir que el objetivo de este podcast es poder lograr conocer si realmente los hackers, como es eso del título, son los villanos de la historia, que es el hacking y cómo esto puede influir en la vida de todas las personas que actualmente ocupan el internet o plataformas digitales. Bueno, tenemos a nuestro invitado, nuestro especialista en informática de nuestro equipo de T-box, Manuel Martínez, que también nos va a apoyar con este enfoque de la educación tecnológica a través de cómo también el hacking puede ayudar o perjudicar. ¿Cómo será, Manuel? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y efectivamente queremos aprovechar la experiencia de Ronald en esta área para conocer cómo nos afecta en la seguridad de nuestros procesos en el día a día y si tenemos entusiastas en nuestra comunidad educativa que desee incursionar en el área, ¿qué deben hacer, cómo deben abocarse y cuáles son las medidas éticas bajo las que deben ceñirse para tener una práctica apropiada? Excelente. Bueno, queremos romper el hielo con la pregunta básica, aquella que tenemos que decir que es esencial para poder iniciar este tema. Bueno, Ronald, queremos empezar con usted preguntándole qué es el hacking, qué normalmente define a esta palabra y probablemente si existen diferentes formas de cómo puede existir el hacking. Por aquí ya hicimos una investigación con Manuel, habíamos entendido que había ético, no ético, white hat, black hat, pero usted es el experto y queremos que nos pueda explicar a mayor manera qué es el hacking. Ok, bueno. Hacking para comenzar, lastimosamente, quizás me voy a ir primero por la vía de lo que se entiende erróneamente. Sí. Se dice, ah, I was hacked o me hackearon el correo. Y se usa el término erróneamente. ¿Por qué? Para comenzar, hacking no nació ligado a, no solo a la tecnología, no nació un término ligado a las computadoras. El hacking en sí, como término, es una persona específicamente ligada a tecnología. Y el hacking no es específicamente ligado a tecnología. El hacking es venir y hacer cualquier actividad, llevarla a otro nivel. O sea, cualquier proceso en cualquier materia, llámese tecnología, llámese pedagogía, enseñanza, cualquier área, cualquier ciencia, mejor dicho, se puede llevar a otro nivel. O sea, se puede ir perfeccionando, se puede ir mejorando. Eso es hacking. O sea, el hecho de venir y llevarlo a, y hacernos esta pregunta. Eso es hacking. Y eso es un hacker. Ok, ¿y esto cómo funciona? Ah, miren, pero tengo este proceso de comunicaciones. Ok, ya lleva un proceso. No sé si hay de repente algunos alineamientos o algo, o estándares en cuanto a la comunicación. Es decir, ustedes van a decir, porque no sé. Pero, por ejemplo, si hay, por ejemplo, un proceso, una línea, un standout, este proceso, por ejemplo, de comunicaciones, de OV punto, esto es así. Así. ¿Por qué? O sea, esos cuestionamientos. ¿Por qué? Y esto se puede hacer así. Y si yo lo hago así, ¿por qué va de un punto A o B? Ok. Ok, pero si yo lo quiero llevar de un punto A, C, A, D, y me lo quiero llevar para X de una sola vez. O sea, de este proceso lo quiero hacer de otra forma y me va a salir mejor. Eso es hacking. O sea, Ronald, que el pensar fuera de la caja, cuestionarme los procesos que yo tengo, buscar métodos para obtener mis resultados proyectados o incluso mejores resultados de los que yo quiero en base a los recursos, piezas, procesos o elementos que yo tengo. Eso es hacking y lo hacemos todos y lo hacemos todos los días. Exacto. Ok, sí. Y logramos ver esa imagen que está relacionada, pero como comentábamos anteriormente, es algo más cotidiano de lo que parece. Y un ejemplo que quería traer aquí a la mesa era justamente cuando nosotros nos metemos en una red social. Incluso Ronald, usted nos comentaba que existían estos videos que por darles un nombre son ideas en cinco minutos, donde uno puede ver otra forma de cómo hacer actividades cotidianas. Incluso en inglés le llaman tal cual life hacks. Entonces ya entra esta parte de cómo hackeo mi vida en aspectos cotidianos. Hasta uno puede pensar, no sé qué tanto nos va a servir, pero usted está utilizando el hacking de esa manera de cómo poder hacer las cosas diferente en nuestra vida. Sí, exactamente. A propósito, mucho han colaborado, si lo queremos decir de esa manera, las películas y la industria de series Hollywood en que todas las personas tengamos esa impresión de que el hacker es alguien que está enfrente de su computadora y tratando de atacar a otro. Lastimosamente, se vende como que el hacker es aquel que está hasta con su capucha, a veces está con la mascarita de anónimos y en un sótano, en un cuarto así bien oscuro, solo con lleno de pantallas. O sea, eso no es la realidad. Incluso, cuando hay ataques informáticos, no crean de qué es. Ah, bien trenca. Se tardan días, semanas, meses, porque llevan su planificación grande para saber a quién van a atacar, cómo, en qué punto. No es solo, ah no, lo voy a atacar a él. Ah no, lo voy a atacar. No, tienen que averiguar quiénes son los, por decirle, los peces grandes, como el término este. Sin lugar a duda, pues todo este proceso que siguen los hackers ha venido a contribuir a un avance en la sociedad y a que tengamos nuevas opciones para hacer las cosas cada vez mejor. Ahora, que todos nos sentimos un poco más hackers, sí también hay que tomar en cuenta que hay algunas personas que no ocupan estos conocimientos o este cuestionamiento para acciones correctas o legales, sino que también las usan para ponernos en riesgo. ¿Cómo nosotros podemos estar alertas ante este tipo de circunstancias? Una cosa son igual los criminales en sí, los otros hackers y la familia hacker. O sea, un hacker es un hacker, punto. Hackers éticos, tampoco porque el hacker de por sí es una persona ética. Por otro lado están a nivel de informática, de seguridad, ataques informáticos. Son dos términos diferentes, hacking y ataques informáticos. Ah, que a mí me hackearon, no, te hicieron un ataque informático porque si utilizamos y los criminales, primero los hackers hacen herramientas de hacking. ¿Para qué? Para poder mejorar la seguridad de las empresas y ir a probar esa seguridad, obviamente, eso sí, legalmente. Es que de hecho se necesita mucha creatividad para lograr este tipo de resultados, el estar pensando en esas nuevas formas y al final de cuentas, ¿dónde hay esos espacios de mejora? Y en ese contexto preguntar, ¿qué tanto las empresas en nuestro país están abocadas a aprovechar el conocimiento, los procesos y su trabajo para poder mejorar día a día tanto sus procesos cotidianos como términos de seguridad informática o de sus procesos internos? Una pregunta interesante, por una parte, por una parte y al mismo tiempo un poco dura también. Por la parte interesante es porque sí se está viendo que diferentes empresas se están metiendo un poco más y más y más en el tema de seguridad. Más campo para ir mejorando la seguridad. Ahora, ¿qué es lo duro también? Lastimosamente igual las empresas en ese sentido tienen que ser un poco más abiertas. ¿Y a qué me refiero con más abiertas? El tema ahorita es, sí, o sea, hacker o hacking, villano o no. Yo ahorita ya desmitificamos ese punto. Pero las empresas lo siguen viendo. Pregúntale cuánto fueran esas digitales hay en las empresas trabajando. ¿Por qué? O sea, tal vez que hay una empresa que, pero adentro no hay. ¿Por qué? Porque no le dan importancia. Ok. Bueno, hoy que comentamos esta parte, Ronald, de cómo las empresas pueden tomar esta imagen que, quieras o no, siempre está ligado con una connotación negativa. Y que ya vimos también que los medios se pueden dar de esta forma, a pesar de que sea algo muy cotidiano. En su punto de vista, ¿cómo podemos cambiar la imagen del hacking? Tanto el hacking como los hackers hay que dejar de verlos y nos incluimos, dejar de verlos como que, uy, sino como alguien que está ayudando a una organización o una empresa. Y cuando digo, hackers son todos. Entonces, dejar de verlos así, de tan, uy, este ya viene y nos va a hacer, no, 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 para nada. O sea, primero ese cambio de mentalidad. Ahí comienza el think of the box. O sea, pensar fuera de la caja, sí. Y comenzar a buscar esos espacios. Pues espacios hay muchos. Ahora, bueno, en el caso, por ejemplo, de seguridad, hay comunidades de seguridad y la vamos a poner así, tal cual la palabra, hay comunidades de hackers. Hay comunidades de hackers. El Pentes, para aclarar el término, es la forma, son pruebas de intrusión, que muchas empresas ya saben qué es, pues son pruebas de intrusión a redes de computadoras. Entonces, ya, vamos a solicitar un Pentes a la aplicación, entonces van a solicitar para ver, replicar cómo sería un ataque, un ataque informático de un criminal. Ahora, ¿qué es Hack the Box? Hack the Box es una plataforma, es la plataforma más grande para practicar, oigan bien, Pentesing, Pentesing, para practicar habilidades de Pentes que le van a servir a esas organizaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y resolvemos o hackeamos máquinas. No cualquier máquina, sino que las plataformas que nos proporciona Hack the Box. Hack the Box es una organización internacional en Inglaterra. Entonces, hackeamos ahí máquinas, tanto, se pueden decir fáciles, hasta unas máquinas titulamente difíciles. Ok, lo único que tienen que hacer es crear su usuario en Hack the Box, ¿sí? Nada más su usuario, se unen a Meetup, a Meetup.com, y ya. Y van a poder practicar Pentes, gratis, todos los meses, quienes quieran. Sin lugar a dudas, va a ser una oportunidad invaluable, tanto para los expertos como para los entusiastas que van iniciando en esta área. Y precisamente creo que culturizar a las personas, hacerles llegar este mensaje y este tipo de charlas donde conocemos más a fondo lo que hace un hacker, va a hacer que cada vez más niños, jóvenes, estén interesados en ligarse a carreras o especialidades como la ciberseguridad, que están, pues, muy en boda actualmente. Entonces, la pregunta es, de todos nuestros escuchas, ¿cómo puedo empezar? Porque hay en este tipo de charlas cierto nivel técnico, pero para alguien que quiera empezar, que le llamó la atención y que ahora se siente hacker porque está cambiando cosas y pensando cómo mejorar, ¿cómo podría iniciar? ¿Dónde se puede abocar? ¿Qué puedes aconsejarle? Ok. Bueno, primero, lo que quiero decir, no solo se sientan hackers, sean hackers. Eso es lo primero, sean hackers. Y ustedes ya nacieron como hackers. Ahora, ¿cómo pueden iniciar? Nosotros ya igual, como repito, ustedes pueden ir a seguir nuestras redes sociales. Entonces, tratamos, sí, hay un lenguaje muy, muy técnico. Yo sí llevo, siempre para la runa llevo un lenguaje muy, muy técnico. A veces puede ser un poco confuso. Pero, cuando de repente, muy aparte, me preguntan, mira, ¿esto cómo lo podemos hacer? Y esto, ¿qué, qué? Entonces, si aterrizo con ellos, les empiezo a dar, o si se necesitan más charlas, estoy tratando de hacer un poco más de videos en los cuales les pueda ir enseñando, así como en este podcast, un hacker, un criminal. Que es, realmente, cómo irse metiendo poco a poco. Pregúntate. Y necesito saber de todos los lenguajes sabidos y poder hablar de programación para ser un hacker. Dependiendo de la ciencia en la cual usted se va a dedicar, no es necesario. O sea, aquí juega quizá un rol muy importante el desarrollar la destreza del pensamiento computacional. No tanto ya concreto en 10 lenguajes, sino tener como el conocimiento del proceso, estructurarlo en pasos más sencillos e ir poco a poco incidiendo para lograr una mejora. Exacto. Buenísimo. Bueno, Ronald, agradecemos el espacio que realmente nos ha sido gratificante el conocer desde lo más básico del hacking hasta poder ver todo lo que relaciona a su alrededor. E igualmente, pues, siempre comentar que, pues, la invitación está más que hecha para en alguna otra ocasión poder hablar de temas relacionados a la ciberseguridad, al hacking. Y, pues, igualmente, pues, estamos muy contentos de que nos haya acompañado este día aquí al Podcast T-Box. Vamos, de verdad, muchas gracias por la invitación, la verdad, me siento honrado de poder compartir con ustedes la plataforma de T-Box. La verdad, no sé por qué, pero me tengo que utilizarla todos los días, ¿verdad? Y me tengo que estar subiendo tareas, sí. Entonces, para mí, el hecho de poder dar, por lo menos, cómo mejorar, decirles, y eso que nos faltó hablar un poco tanto de phishing, el tema de phishing, los correos, o sea, phishing, spear phishing, smishing, y hay una, o sea, consejos para los padres, consejos para los, o sea, para sus hijos, para el padre, que miren, o sea, estén pendientes siempre de sus hijos, de lo que vayan a, de lo que estén viendo, los controles parentales. Entonces, ok, queda la invitación más que hecha para poder, nuevamente, poder visitar este tipo de temas. Solo recordar las redes sociales. Sí, besides sv, ese es uno, el otro es igual en Twitter, dc, 11503, que ahí mismo promocionamos, perdón, ahí mismo promocionamos de dev, con ahí mismo promocionamos hack de box. Y en LinkedIn nos pueden buscar igual como dc, 11503, y ahí estamos promocionando todo lo de hack de box. Perfecto. Bueno, Ronald, nuevamente le agradecemos su presencia, pues, y igual a Manu para que también tuvo, pues, su aporte valioso en esta parte de educación tecnológica, y pues, esperamos vernos en una próxima ocasión. Hasta pronto, esperamos poder seguirles compartiendo temáticas alrededor, tanto de la parte de hacking como de la parte de educación tecnológica, y los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Gracias!